Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, a Fortnite se les está colando últimamente muchas skins por error, y es que literalmente se les coló a Paradigma, y también justamente oía X-Men ya que no deberían de haber salido hoy, entonces definitivamente podría colárseles en cualquier momento a Travis Scott Kratos o cualquier otra exclusiva como Paradigma, y tu cual crees que sea la siguiente. ¡Gracias!